Le voy a poner sin servicios, que es más cutre todavía, ¿vale? Este váter, vamos a ponerlo aquí Esta bañera putrefacta, ¿o qué? No, le pongo esto, va, le ponemos esta Esta cocina, mira, va, vamos a ponerle esta Un banco y una cama, ¿vale? Yo qué sé, es que no tiene de nada Qué lástima, qué lástima Unos banquitos putrefactos también por aquí Le voy a poner velas, ¿eh? O sea, no os penséis Va a vivir a lo súper cutre, ¿eh? Vamos a ponerle estas, que por lo menos son un poquito más bonitas Pues aquí tenemos esta, que encima es bonita y todo, ¿eh? Esta habitación es muy grande para ti, ¿eh, Sandro? Le voy a comprar una cama, pero pequeña Mira, esta de lobos te viene que ni pintada Ahí estamos, y te voy a poner una lamparita aquí también Le ponemos esta, así rollo de camping chungo Una neverita, a ver, espérate, voy a traer esto un poquito más para acá Para que nos quepa la nevera Una nevera, venga, a ver Eh, muchas gracias por el follow, Rojo Barker Bienvenido, bienvenida al stream Mira, le voy a poner una de estas Se queda con dos mil y pico simoleones Podemos, para bajarle las facturas Porque lo va a pasar realmente mal No tiene trabajo, ¿eh? Que no le he puesto para los incendios Espérate Vamos a ponerle esto, que no quiero más sustos Bueno, nos haría falta una pila para fregar los platos Se la voy a poner en el baño Se la ponemos por aquí Ponemos el baño aquí Y ponemos un espejito, venga Así, de maderita Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Le voy a poner una luz aquí también en la puerta Para que por lo menos por la noche Puede haber la entrada de su casa Alguna parcelita para que plante Me da penita que esté el pobre, pues Que no tenga nada ni para plantar ni nada Mira, se las voy a poner por aquí Y así, pues, que pueda plantar sus cosas Por lo menos Bueno, pues yo creo que ya está, ¿eh? Lo vamos a dejar ya, ¿eh? A Sandro por aquí Que le den por saco, ¿eh? Ay, Sandro Madre mía Mira, está con conversación molesta Normal Has cogido semillas Tienes aquí en el inventario un montón de cosas Se ha traído de todo Tiene fotos de iria Mira, le voy a poner una foto de iria por aquí Qué lástima Qué lástima de matrimonio, por favor Ahí la tienes en la cabecera de tu cama ¿Eh? Para que no se te olvide nunca No quiero plantar mucho más Simplemente es para que tenga algo de apaño Él, que no esté aquí, pues, sin nada Lo regamos todo y nos vamos, ¿eh? Eh, tiene 2.300 simoleones Sandro, búscate la vida, hijo No sé si en algún momento Volverás a estar con iria o no El tiempo lo dirá Pero de momento Aquí te vas a quedar, amigo Y vamos a seguir con iria Que ahora no se ha divorciado, ¿vale? Sigue casada con él Pero de todas formas Va a hacer vida de soltera totalmente Así que si vemos algún sip por ahí Que nos apetece Rollo, pues para lo que sea Para lo que surja Pues ella no va a tener ningún problema En hacer de sus deseos Lo que quiera A tomar por saco La verdad es que es un poco liberador Tenéis razón Es que el tío no hacía nada Vamos a hacer nuestra vida Y que te den Igual, oye Escúchame Le invitamos para el cumple de los niños Ay, ¿qué pasa? Pensaba que estaban llorando Porque se había ido su padre Y están llorando Porque tienen la casa de muñecas rota Mejor hijos Que nos dé trauma, ¿eh? Mejor No pasa nada Vuestra madre va a cuidar de vosotros Muy bien, ¿eh? Vamos a hacer cositas Vamos a centrarnos un poquito Porque ahora ya podemos hacer cosas Centrándonos más solamente En ella y en los tres hijos Porque estaba yo ya Que no daba basto con mi vida Hasta la perrita se puso feliz Hasta la perrita está ya Que no se lo cree, ¿eh? También os tengo que decir Que ella estaba acompañadita Por Pixel Que a Pixel le tiene de compañero Hace mucho tiempo Además habían sido Papás de unos cachorritos muy bonitos Que por cierto Dimos en adopción A algunas familias del barrio Es lo que hay Si las cosas no funcionan Y no hay chip No hay interacción Y es que no se han dicho Ni una sola palabra Entonces, oye Esto quiere decir Que aquí ya Lo que hubo se acabó Como tú dices, Nessa Se acabó, punto, pelota A otra cosa, mariposa, vaya Me voy a venir para acá A casa Vamos a jugar con la Peke Y luego le voy a decir Que todo irá bien Eso es lo primero Y luego vamos a jugar con ella Un poquito Que está bastante Tristecilla Y a Antonio Lo tenemos muy bien Tienes que jugar Antonio Flores de papel de seda Para celebrar el día del amor La clase de Greeny Hizo flores de papel de seda El profesor pidió A todos los alumnos Que le diesen las flores A alguien especial Ahora Greeny Solo tenía que pensar En la persona adecuada Greeny es muy bonita Y las va a regalar a alguien Para alegrarle el día Greeny pasó junto a su profesor Una niña de aspecto triste Y el abusón del cole Pero nadie le pareció Suficientemente adecuado Hasta que vio A un ancianito Solo en el parque Pero al ir a sacar El ramo de flores De papel de seda De su mochila Descubrió que sus deberes Lo habían aplastado Mientras caminaba Probablemente Esto tenía moraleja Que lástima Me cago en la mar Aquí tenemos a estas Jugando un rato Greeny no tardará En venir del cole Tenemos a Antonio Estudiando razonamiento Ya lo tenemos Casi al máximo con todo ¿Qué pasó con Sandro? Daura Sandro Esclarecedora Greeny puede poner La lavadora si quiere No me digas Pues ahora en cuanto venga La pone Han tenido una conversación Daura bastante esclarecedora Bastante buena La verdad ya hacía tiempo Que tenían que haber hablado Porque ya sabes Que la relación Desde que nacieron los Megis No estaba muy bien entre ellos Y han decidido tomarse Un tiempo para descansar En uno del otro A ver si la cosa mejora Y si no pues oye Cada uno hace su vida Y lo he mudado A Evergreen Herbor Donde ellos habían iniciado Su relación Ahí se ha ido Sandro Va a rehacer su vida Él solo Ahí de momento Y Iria pues se va a tomar Más en serio Toda su faena que tiene aquí Que tenemos una bien Gorda montada Ya sabes Que te parece la decisión Que han tomado como pareja Te parece bien Yo lo veo bien Vaya Porque Iria no estaba bien No estaba contenta Sandro era una carga más La verdad no ayudaba mucho Por aquí Creo que es una buena decisión La verdad Que estás haciendo Iria Estás cocinando Mira te veo contenta Que quieres que te diga Podemos poner la lavadora por aquí Y la secadora por aquí Quitamos el comedero de los perros Y lo ponemos en otro sitio Yo no sé si Canela Podrá comer aquí Así es como está el tema Vale ahora mismo en la familia Que estás preparando Iria Palakpaner Antonia la tenemos haciendo pipí Que por cierto También tiene que mejorar Su habilidad de razonamiento Le podemos poner unos cubos más Y se lo voy a poner aquí Para que juegue también Como su hermano Por aquí Perfecto ¿Cómo que te has preparado ¿Cómo que te has preparado solo para ti? Iria Pues no te lo comas No 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 te lo comas Ven aquí peque Vamos a devorar esto Ay ya tenemos a Greeny por aquí ¿Cómo estás bonita? Vamos a acariciar a la perrita Uy que está súper enfadada esta niña Está muy estresada Tiene necesidad máxima de diversión Le voy a decir que coma Ahora en cuanto su madre prepare la comida No No por favor Madre mía Muy mal Greeny La estás liando Vale vamos a jugar con Canela Que así se divierte Es verdad tienes razón Bisu se divierte bastante Por cierto Que bonicas Claro que sí Hombre Estoy feliz porque Me he quitado un gran peso de encima Sabes Gracias por ayudarme a decidirme Estaba yo ahí Con la indecisión en la mente Ya varios días En serio Bueno varios días no Ya llevo tiempo Pensando en que Sandro es más un lastre Que alguien que me ayude Vaya A ver que es esto Un sabroso plato elaborado Con paner O paner No sé exactamente Como se pronuncia Puré de espinacas Y especias Que rico Diseñado por Ice Moon Moon No lo sabía eh No lo había probado esta receta Y la verdad es que está bonita eh Mirad Como se notan las cosas Que están hechas con cariño eh No me digáis que no Y la pequeña está durmiendo Pobrecita Estaba muy cansadita Tengo que comprar una vaca Y una llama Madre mía Que se me había olvidado En este caso voy a comprar una llama A ver Y aquí necesitamos comprar vaca Porque es la feria de las vacas O sea Más que nada por eso Y una vaca Venga Ya estaría Ya tenemos vaca Y llama Toma ya eh Toma ya Tenemos a Iria que quiere ver la tele Que se ponga a tejer un poquito Vamos a hacer un patrón pequeño De chocolate Ole tú Porque como sabéis Tenemos que mejorar también La habilidad de punto Entonces en estos ratitos Pues oye Ya que dentro de poco va a atardecer Tal y cual Pues podemos aprovechar el ratito Para que Iria haga un poquito de punto Tenemos aquí un recado En el que tenemos que entregarle Un bordado A Agnes Entonces Yo creo que Voy a intentar hacer el bordado Vale Para que podamos entregarle Tenemos que cosechar Una calabaza cultivada en casa Pero si ya la coseché Grini haciendo sus deberes Su mamá cosiendo Ole ole Que estampa más bonita No me digáis que no Ay Que se ha Que se ha pinchado Que paz y tranquilidad se respira Y tanto eh Y tanto La verdad que sí eh La verdad que se respira una paz Mirad eh Están aquí tranquilamente Están aquí tranquilamente Madre e hija Disfrutando de una tarde De paz total Sin su padre el cansino loco Eh Que nos estresa la vida La verdad que sí Estoy muy contenta De la decisión que he tomado Me sabe mal por él Porque me da un poquito de pena La verdad ¿Cómo estás tú Iria? Voy a revisarte Miedo superado Con un suspiro de alivio Iría superado su miedo Es como si nada pudiera Chafarle el ánimo Por enfrentarse a un miedo Con éxito Oye ¿Vosotros creéis que esto será Porque ha dejado a Sandro? Igual tiene que ver eh Me encanta el punto de cruz Mira le encanta hacer El punto de cruz Balanceo constante Está muy a gustito En su mecedora Buena decoración Fuego acogedor Que maravilloso todo eh Es maravilloso todo Se ha deshecho de algo Que la estaba atormentando Que la estaba Pues eso Que no la dejaba Estar tranquila Y a gusto Yo creo que ha sido Sandro Estoy segurísima Y Grini también está contenta Mirad Aportación amistosa Eso será por haber estado Charlando con su hermanito Está contenta Vale la tenemos contenta Por lo menos ahora Ella está feliz Mira Tenemos a Antonia por aquí Siéntate Antonia Siéntate un poquito Que se va a sentar La mamá contigo Y va a charlar un ratito Eh Vamos a charlar un ratito Con la Peque En verdad Repara la casita de muñecas Ay si es verdad Tengo que repararla No me acordaba Le va a leer un libro Y luego le voy a decir Que repare la casita de muñecas Si Porque ella está un poquito triste Para que queremos a Sandro De verdad Si es que no nos hace Nada de falta aquí Si es que no nos trae Ningún beneficio Madre mía Todo el tiempo Que hemos estado aquí sufriendo De verdad Ha sido más una carga Que otra cosa A ver Sinceramente Iría estaba contenta Vamos a limpiar Iría está tranquila Puede hacer su ejercicio Mañana Green Y ya pondrá la lavadora Ahora no me preocupa eso Mañana tenemos la feria De horticultura Iría Tienes las lechugas En el inventario Dime que sí Dime que sí Vale Las tenemos aquí Vale Tenemos que preparar Una tarta Para presentarla Al concurso Date un baño De burbujas La perra te acompaña Mientras te bañas Hacía tiempo que iría Por cierto no disfrutaba De un baño de burbujas Relajante Y de todo Un bañito a canela también Sí La verdad es que le hace falta Descalabro del día del amor Me da exactamente igual Es tarde Es tarde Venga A dormir Arreglar arañazos Ala 181 pavos Me cago en la mar con Sandro Te lo digo en serio Me tiene Me tiene harta En serio Qué hartura De verdad Green ¿Y dónde vas? Vamos a hacer la lavadora Que tenemos aquí Mira Ven Vamos a revisar esto Vamos a hacer la colada Lo metes en la lavadora Ahora sí Yo creo que ahora Debería de funcionar bien Porque ya hemos cambiado La lavadora Vamos a llevarlo a la lavadora Eso es ¿Y qué ha pasado? El nivel de responsabilidad De Greeny Es el adecuado Para adquirir el rasgo De responsable Ah pues muy bien Lavar la ropa Mira ahora sí que podemos Ahora sí que funciona Se había rayado totalmente La lavadora ¿Vale? Ahora Vale Voy a ver si hay alguna cosita más Que podamos hacer por aquí Para evitarle a nuestra madre Tanta faena Los deberes ya los Tenemos hechos Aquí está todo bastante bien Es que Sandro De verdad Nos tenía la granja Hecha un verdadero asco Mirad que bien ahora Vamos a esparcir pienso Cerca de las gallinas Vamos a recoger los huevos Mira podemos limpiar El gallinero también Madre mía Lo que vas a currar Greeny Me vas perdonando Me vas perdonando Pero es que Vamos a ver Ahora eres la mayor Y entonces pues tienes que hacer cositas Y encima hoy es el día De la feria Así que hay que intentar dejarnos Toda la faena Que podamos echar ¿Vale? Mira Antonia Que tiene un montón de hambre Bájate aquí Antonia Que te vas a comer algo Ven Tenemos que preparar Una tarta Uy se ha roto la tele Yo creo que vamos a hacer Una tarta de frambuesa La escarpela De primer premio de tartas Ya la tenemos Iria Tiene nivel 10 En cocina Entonces va a ser difícil Que nos den otra escarpela Que no sea del primer premio Es un poquito Jodienda ¿Sabes? Tenemos la escarpela De primer premio de tartas Segundo Y participación Ojalá Ojalá Y nos dieran La del tercer premio Sería maravilloso ¿Podrías hacerla menos rica? No sé cómo hacerla menos rica La verdad O al menos yo no sé Cómo se hace No tengo ni idea Qué maravilla No me puedo creer Que mi hija Me esté haciendo Toda esta faena De verdad Greeny Muchísimas gracias Eres maravillosa Vamos a la vaca Y luego tenemos que ir a la llama Mira el pollo está contento El pollete está contento Madre mía A ver cómo sale la feria Tengo miedo Muy bien Estamos cuidando nuestra vaquita Que ya os he dicho Que la semana que viene Tenemos la feria de ella Y yo creo que de pienso Todavía tiene Vale Ahora nos vamos a ir a A la llama Que por cierto No tiene No tiene nombre todavía Y la vaca tampoco ¿Vale? Hola Belén Hola Fer24 248 Folding Va a ser 8 Y de Mangel Bienvenidos a todos y a todas A la stream Darle de comer Porque yo creo que está Está infeliz ¿Veis? Está infeliz Tiene la higiene mala El establo está un poquito sucio Ahora lo vamos a limpiar Ya le va haciendo falta Un poquito de limpieza Y le vamos a dar Un poquito de amor también ¿Vale? Vamos a abrazarla Ay Que le podemos abrazar Le voy a dar un abracito ¿Vale? Le vamos a poner nombre También Vamos a ponerle un nombre ¿Qué nombre le ponemos A la llama? Chicos No tengo ni idea Soy malísima para los nombres Lanita Le voy a llamar ¿Y a nuestra vaca ¿Qué le ponemos de nombre? Manchitas Es que soy muy original Soy súper original ¿Eh? Como habéis podido observar Madre mía Madre mía Que fantasía de originalidad tengo No me lo creo ni yo Es que yo les tengo que poner Nombre fácil Porque es que si no se me olvida ¿Vale? Ay Mira, mira, mira Mira que bonitas Mira que son bonitas ¿Eh? A ver Vamos a relacionarnos Un poquito más Le voy a acariciar ¿Vale? Ya que estamos aquí Y vamos a limpiar El establo Vamos a limpiarlo Porque está un poquito gorrino Y así aprovechamos Venga ¿Dónde está la tarta? Ah vale Que la tenemos aquí ¿Veis? Es que es calidad excelente Jolines No sé que podemos hacer Para no tener tan bien La calidad de nuestras comidas Porque claro Necesitamos el tercer premio ¿Por qué tira peste esta planta? Que está muerta Que tengo la planta de tulipanes muerta Pero me sale verde No se supone que si están muertas Tienen que salir Marrones ahí Como chungas Iria está Limpiando el estropicio Madre mía Que contenta estoy No os podéis hacer una idea Del peso de encima Que me he quitado con Sandro Bua chaval Estoy yo más contenta que tú Iria Te lo digo en serio ¿Cuántas cosas tenemos por aquí Para hacer eh? Parece que no Pero uff Es que está todo lleno de basura Lo siento mucho Greeny Estás muy cansada Tomate un burrito de desayuno Venga Que tú ya te puedes preparar Lo que quieras No tengo que estar yo detrás Tenemos el establo limpio Lleno Nuestra hija ha hecho una faena maravillosa Pero maravillosa En serio Estoy muy contenta Porque vemos como avanzamos Y eso me pone feliz Porque cuando estaba Sandro Era un poquito más locura todo Hace mucho calor Y tengo la chimenea encendida Vamos a apagar la chimenea Y vamos a continuar con la macedonia Greeny ya te puedes acostar Vamos a continuar con nuestra macedonia Antonio tiene muchísima hambre Le tenemos aquí Quejándose a Canela De su triste vida ¿Eh? Le tenemos aquí quejándose a Canela Pero bueno No pasa nada Luego le bañamos Le damos de comer y todo ¿Vale? Iria vamos a comer Que nada bien en la feria Mira vamos a mostrar más información Así me entero bien Presentar la planta más feliz y saludable A este concurso Cuanto más inusual sea Mejor Ay no No es de cosechas gigantes Pues entonces igual aún tengo posibilidades Y comparte tu tarta casera Más deliciosa y vistosa Para someter a la valoración del jurado Tenemos que presentar nuestra planta Más feliz y saludable Vale voy a ver que plantas tenemos Un orbe Calidad magnífica No está mal O sea tenemos el primer premio ¿Eh? Y ya está Vale pues podemos hacer lo del orbe Es calidad magnífica Y es raro Bueno vamos a ver Que nos vamos a la A la feria Yo lo siento mucho Iria Pero ahora mismo no puedes comer esto Nos vamos a la feria Voy a presentar Mi tarta Mira quien tenemos aquí A Sandro Ahora yo creo que me lo voy a estar encontrando Por todas partes Vamos a presentar nuestra tarta Y nuestro orbe Nuestra tarta de frambuesa Eso es Y por aquí voy a presentar Yo creo que si El orbe ¿Vale? Porque el primer premio ya lo tenemos En la escarpela Entonces Yo creo que con esto Podemos ganar una escarpela Que no tenemos Así que ya serían dos Vamos a cruzar dedos ¿Vale? Y nada chicos Vamos a dejar por hoy El directo El próximo día Que nos toque NotShowBerry Seguiremos Y veremos Que tal le ha ido Iria en el concurso De esta semana Muchísimas gracias Por haberos pasado Y haberme acompañado Lo he pasado super bien Muchísimas gracias A todos por los follows Muchísimas gracias Nessa Por la suscripción Y nada Pues nos vemos Ya os digo La semana que viene Un besazo enorme Que tengáis Un fin de semana estupendo Y nos vemos Chao Chau 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 Gracias.